Debates en Frecuencia Cero Están aquí presentes con nosotros el actual diputado Adrián Camps, es ingeniero en electrónica, especialista en electromedicina Está Pedro Gallardo, integrante del Frente para la Victoria y cofundador del partido Frente Grande Está Sergio García, candidato de la MST Nueva Izquierda, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores Y por último Samuel Cabanchica, actual senador nacional, como candidato a legislador de la ciudad a través de Alternativa Popular Creo que hay que poner eje en quien vive la ciudad La ciudad no debe dirigirse a lo que yo llamo habitualmente una maqueta Que contemplemos desde fuera o que concibamos como para extraer riquezas de ellas, para explotarlas, para especular con esa maqueta Creo que el modelo Macri ya está basado en el marketing político Hacen como que hacen Yo creo que quiero una Buenos Aires inclusiva Con buenos servicios de transporte público Con buena atención en los hospitales Con buenas escuelas En un futuro gobierno Me parece que tenemos que poner por delante las reales necesidades de la ciudad Y no los intereses de las empresas o los intereses inmobiliarios Que es lo que está haciendo el gobierno actualmente en el marketing Nosotros lo que pretendemos que sea una ciudad, vuelvo a repetir, inclusiva y para todos Incluso con el presupuesto que en este momento, y que va a tener Que va a ser algo fenomenal en la ciudad No puede ser que estemos hoy, incluso hasta en una ciudad partida Estamos en Rivadavia, que la divide justamente Una avenida acá cerquita, Rivadavia al norte y Rivadavia al sur Nosotros vivimos en una ciudad donde hay un abandono hospitalario de la salud pública Donde hay un abandono educativo Donde se atacan los espacios públicos para hacer negocios privados Esto es una constante en la ciudad El vecino, la vecina, los trabajadores, los jóvenes en nuestra ciudad Van a tener en este modelo político y económico cada vez menos espacio para su vida Partícipe de la Comuna 8, en esto del Plan Maestro Por ejemplo, ahí también el tema del trabajo tiene que ver Y por ejemplo esto de los polos, como se hizo el polo farmacéutico Que lo hizo Macri, a medias lo hizo, por eso nosotros lo cuestionamos Pero no por el polo farmacéutico en sí que genere trabajo Sino porque él lo hace en función, digamos que tendría que ser algo más global Pero en ese proyecto también hay excesión de impuestos Nosotros queremos discutir esas cosas En el fondo de la cosa, todo lo que genere, me parece a mí ¿Vos estás a favor o en contra de que los grandes empresarios no paguen impuestos? No, tiene que pagar Bueno, pero los proyectos dicen que no van a pagar Habrá que revisarlo Bueno, la esencia del proyecto 150 millones de pesos Creo que la esencia del proyecto es la generación Esa es la exención La exención impositiva son 150 millones de pesos 150 millones de pesos al año, en la Comuna 8 Las leyes que se votaron el año pasado, lo que se llamó el acuerdo PROCAC Que fueron las playas ferroviarias, la venta del mercado de plata para construir el hospital Borda Ese fue un acuerdo de estructuras Fue un acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad Y ambos disciplinaron a sus diputados Ahí, más que obedecer, se fue como fiel a un concepto Que nosotros decimos que si no hay trabajo digno, si no hay vivienda digna Si no hay cierta necesidad de que el habitante, en este caso de la ciudad, lo tendrían que tener Digamos, hay que hacer ese tipo de tal vez acuerdos Si no, parece que todo consenso o acuerdo por cualquier tema Está demonizado anticipadamente o está sospechado No se trata de acuerdos en general, sino de discusiones en particular Si vos vas a los del año pasado, por ejemplo ¿Qué cosa concreta favorecía a los trabajadores o a los vecinos de la Comuna 4 Y a los trabajadores del Borda Para que se votara la posibilidad de que el centro cívico se construyera en los terrenos del Borda? Nada Numeral Debate FZ